ok parientes como estan? bienvenidos a su canal haciendo herrería washington parientes parientes hoy en este video les voy a mostrar la elaboración de esta puerta esta muy chingona esta puerta parientitos espero les agrade en esta puerta vamos a utilizar de contramarco el tubular una y media por tres y para tope la vamos a poner un cuadrado de media parientes ok y para el marco de la puerta vamos a utilizar el p400 o el r100 como yo normalmente lo conozco parientitos espero les agrade esta puerta va a estar muy bonita es primera vez que hago una después de haber puesto el video del pasado de aquella ventana parientitos allá está mírenla y aquí se las muestro otra vez para que la vean esta chingona esta ventanita primera vez que hago este diseño y me quedo excelente pariente como deben de quedar las cosas siempre y cuando echándole ganas al trabajo que hay parientes vamos a empezar a hacer nuestro contramarco con este tubular parientitos aquí ya lo tenemos este en los burros los caballetes y vamos a empezar con la elaboración parientes bienvenidos sean todos ustedes y aquí les vuelvo a dejar la lista de todos los canales que estamos aquí parientes en este bonito grupo de unión de herreros a los que quieran ingresar mándenme un whatsapp parientitos aquí dejo mi número y no y quiero mandar un saludo al canal de herrería chino méndez parientón puro zapopan aquí está traca maría vámonos recio parientillo ya tenemos el contramarco ya se me está haciendo costumbre hacer de contramarco de bastidor y estar este con este tubular de una y media por tres aquí nomás le pongo un cuadradito y nuestra puerta pariente la verdad lo recomiendo queda más chingona como normalmente decimos aquí más monstruosa más monstruona y se ve un señorón puertón parientitos entonces que que provoca esto pariente que le metas un tubular grande al contramarco de que la gente diga qué bonita puerta al que se le hiciste quien te la hizo no pues la hizo el pariente guasimo y así poco a poco te está cayendo un poquito más de jale palentones entonces mi recomendación para todos ustedes siempre hay que estar trabajando parientes sin envidia yo a aquel lado a dos una cuadra y media aquí en su casa en valle está un herrero que todo lo buscan por los trabajos este baratos que hace pero trato yo de no ser egoísta de no 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 este ser egoísmo vaya pues parientes de poco a poco me está cayendo jalecito y me están empezando a ubicar aquí en valle con este tipo de puertas así con este con mismo contramarco que estoy elaborando ya y se ve monstruosa se ven chingonas parientes yo se los recomiendo y vamos a empezar a continuar parientes con nuestro marco de la puerta espero les agradezco pariente y al vídeo anterior de la ventana de esa parientes échenme la mano y denle para arriba y pues si no les gusta pueden ver para abajo parientes yo no me agüito saludo para el compas olorio no se agüite compa bueno parientones ya estamos aquí haciendo nuestro nuestro marco de nuestra puerta entonces parientes lo que sigue aquí es hacer otro marco que vaya adentro de este mismo marco eso para darle la figura de nuestro diseño parientes ya estamos cortando ahorita aquí nuestro otro tubular p 400 o r 100 como normalmente lo llamamos aquí en valle de banderas muchos lo conocen como el p 400 parientes entonces vamos a empezar a formar nuestro marco que vaya adentro de éste y empezar a hacer nuestro diseño parientones saludos para todos parientes y ánimo cero egoísmo nada más parientones hicimos el contramarco aquí mi consejo o el consejo de guerrero guasimo hay maestro más chingones que yo parientones pero aquí a lo que estoy yo viendo es soldarles nomás las esquinitas y aquí adentro vamos a hacer el cuadre porque si fijan aquí tenemos algo de claro es una leve device parientón pero nos va a quedar chingón parientes y solito va agarrando nuestro diseño parientito aquí ya tenemos nuestro segundo marco estamos metiéndole este porque así va el diseño va otro este de 400 o r 100 aquí y allá hasta el otro y viene nuestro mh 75 este igual este de 3 pulgadas con doble ceja va en medio antes de antes de poner aquí la cerradura está el otro para que si era aquí nuestro contra el otro marco perdón este vamos a necesitar meter primero este tubular para luego éste espero les vaya sirviendo la información parientones vamos a meter nuestro nuestro otro otro marco que va en el marco ya ensamblamos este ya nomás nos quedan las divisiones así como se lo mostré en la imagen parientes esta puerta está muy bonita la verdad entonces aquí de este lado parientes nos da 1.3 de las cejas hacia arriba entonces por donde vamos a soldar por donde vamos a trabajar va a ser por abajo para que aquí nuestros estos lados queden intactos de soldadura de los detalles parientes ok aquí nos tiene que quedar chingón parientes por porque es el frente y es un momento vamos a empezar a acomodar estos 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 detallitos para que nos quede nuestra pieza chingón parientes ahí va agarrando la figura parientes espero les gusta esta puerta parientes va a cambiar un poquito el diseño del medio si se fijan en la imagen lleva una raya también igual que este medio pero nos autorizó la patrona que le quitemos ese diseño en medio porque porque esta es una puerta muy chica tiene 87 y nuestro marco este nuestro marco este no estaba dando menos todavía entonces por eso se le habló a la patrona se le pidió orden así como decimos yo y el pariente decreto ribrade y nos autorizó entonces ya que quedó este medio y sigue nuestros 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 divisores parientes esto si va a quedar y ya los otros así para entornos si parientes se debe de poner la puerta porque por abajo de cuentas van a ir a bisagra entonces así debe de ponerse para que nos quede exactamente nuestro cuadrado que nos quede exactamente nuestro cuadrado que vamos a empezar a colocar en nuestra puerta se fijan y va palientito giren cuadradito y aquí tenemos el otro otro lado y ya nada más queda aquel entonces se da cuenta como les dije parientitos nos va a quedar de tope y se va a ver chingona nuestra puerta parientes déjenme soldarlo y ahorita les voy a mostrar un poco a poquito más parientes bien parientes miren así terminó nuestra puerta esta puerta con un muy bonito diseño parientitos espero les agrade ya nomás esperen la pintada instalada parientillos tenemos mucho jale parientes miren ahí está todo hay más material todavía aquí ahí parado ya tenemos para el barandal ahí lo estamos elaborando parientitos pero en este video es la puerta pariente ya la terminamos espero les les guste parientito ya nomás falta la pura maquillada ah 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 Gracias por ver el video.